El mundo de la comunicación e incluso el Palacio Nacional amanece estremecido por un hecho que tiene que importarle también a ustedes, aunque se ha criticado al nuevo diario porque se ha vendido o se ha dicho como que se quiere ganar el tráfico con un tema que a todas luces se ve como un drama, si se quiere, psicopatológico. Sí, porque cuando uno lee los textos de Carla Fitch y las amenazas que ella hace no solamente al nuevo diario, sino incluso al propio presidente sobre el deleterio argumento de que tuvo una relación con un general y que el general tal de tal organismo de seguridad fue pareja de ella. En fin, ¿y a cuenta de qué viene todo esto? Bueno, un profesional de la salud de nombre o conocido como el doctor Stanley hace una denuncia de la cual se hace eco el nuevo diario en donde él acusa a Carla Fitch de estar extorsionándolo y amenazando a su vez de muerte a su familia, pues este tema se publica en un nuevo diario y esto es más que suficiente para que Carla escriba de forma imprudente, torpa y estúpida al, imagino yo, que el departamento de producción o de colocación de contenidos del nuevo diario y amenazara a los colegas y amigos, Jaime Rincón y su equipo de comunicadores del principal programa de ese medio de comunicación, los amenaza de aniquilarlos físicamente, una amenaza de muerte. Entonces, ese tema se convierte en tendencia en el fin de semana porque muchos comunicadores, muchos colegas se hacen eco del tema y hablan de él. Comunicadores de radio, comunicadores estrictamente de YouTube, en fin. Ahora bien, queda claro que esta muchacha tiene serios problemas mentales, en específico problemas de disociación de la realidad, porque si usted, por ejemplo, se propone aniquilar al máximo mandatario de un país, por no decir el presidente, bueno, lo último que usted hace es divulgar absolutamente nada sobre esas intenciones. Solamente una persona con una seria disociación de lo real puede cometer semejante acto de insensación. Y eso fue lo que ella hizo. Entonces, cuando en el nuevo diario ven estos mensajes, lo primero que salta a la luz es que es una persona con trastocados problemas mentales. Y por eso la crítica que le hacen algunos al periódico. Pero aquí hay un tema. Y es uno que va en dos vertientes. Número uno, la figura del presidente. Y número dos, el ejercicio de la libertad de expresión. Y comienzo por el último. Tiene que quedarnos claro, como sociedad civilizada, al menos en un sentido de lo decente, que la libertad de expresión no es una facultad, no es un ejercicio que le compete estrictamente a los llamados periodistas. No. Si usted analiza de forma rápida el nacimiento del periodismo como carrera avalada socialmente en términos académicos, se percata de que lo que hoy se conoce como periodista no es más que el ejercicio de la comunicación en cuanto a la difusión de ideas que circulan en el ámbito filosófico, político, social y económico. Es decir, lo que hoy se conoce como periodismo, que nace fundamentalmente como análisis, no como noticia. El tema aquel del periodismo vinculado estrictamente a las noticias surge con la guerra amarillista que libraron a finales del siglo XIX William Randolph Hearst, por un lado, y Joseph Pulitzer, por el otro, que tenían ambos sus medios de comunicación compitiendo entre sí. Sí, aunque en cuanto a los intereses norteamericanos de cara al resto del mundo, ambos estaban en el mismo barco. Tomen nota de eso. Pero bueno, esa breve disquisición histórica no es el tema de este análisis. El punto es que cuando vemos un ataque a la libertad de expresión, más que pensar en los periodistas, piense en usted mismo, piense en un mundo en el cual una bota de soldado está o tiene contra el piso un rostro humano. Por citar una metáfora del propio George Orwell, pero bueno, entonces, es de eso que estamos hablando aquí. Y cuando se trata de amenazar la libertad de expresión, no, esto que voy a decir es irónico, es contraintuitivo. Cuando se trata de la libertad de expresión, no podemos ser tolerantes en cuanto a los ataques a la misma. No tengo otra forma de expresar lo que no sea con esa contradicción. Contra lo único que tenemos que ser intolerantes es contra el ataque a la libertad de expresión. Que repito, que no tiene que ver exclusivamente con los periodistas, con los comunicadores, sino con todos nosotros. Porque con toda seguridad a usted le agrada sobremanera en términos humanos que cuando usted habla, los demás tengan la decencia, el decoro, el acto cívico y social de escucharle. Entonces, voy ahora con lo que tiene que ver con el presidente. Bueno, una amenaza de muerte al presidente tampoco es poca cosa. Ahora, si nos vamos a lo complejo, tenemos que decir que una amenaza a un presidente, independientemente, independientemente, venga de un loco o de una persona cuerda, que sospechamos que una persona con cordura no va a hacer eso. Bueno, pues eso es un atentado contra el orden establecido. Sea mal o bueno, pero el orden establecido es preferible al caos. Porque el caos no conduce a nada y en el orden establecido, al menos en el peor de los casos, siempre tendremos a mano los elementos para rectificar las cosas que surgen del orden, no del caos. Una vez salido del caos, no es humanamente apetecible volver a él. Entonces, sí, eso tampoco puede ser tomado de relajo. Eso tampoco puede ser tomado a la ligera. Y más aún, cuando Carla Fitch se pavonea de que por tener relaciones en los altos mandos militares, ella puede disponer alegremente de la vida del presidente. Y uno se pregunta, ¿qué rayos significa eso? ¿Qué quiso decir Carla Fitch con eso? ¿A caso de que hay unos cuantos generales que están confabulando, que están tejiendo una urdimbre para, digamos, poner en riesgo la vida del propio presidente? Por eso, eso que ella dice en ese contexto tiene un significado muy, pero muy sensible, muy, pero muy riesgoso. O sea, aquí cualquier persona entonces que tenga conexiones de primera con el generalato puede sentir que puede incluso articular un plan para despachar al otro mundo un mandatario. Eso es asquerosa y groseramente grave. Pero lo otro, señores, que tiene no menos importancia de cara a todo esto. Esa muchacha, Carla Fitch, ya tiene órdenes de arresto y por lo menos al momento de la filmación de este capítulo, ella estaba libre. O sea, órdenes de arresto, procesos que ella se saltó judicialmente y de los cuales ella se mojaba de cara al nuevo diario diciendo que tiene órdenes, pero que está libre. Y decía que si el hecho de estar en libertad a pesar de tener órdenes de arresto no les indicaba algo a ellos. A mente que también amenazó físicamente al propio Jaime Rincón y a su equipo. Usted puede estar o no de acuerdo con ellos. En fin, pero aquí hay algo que está por encima de todo eso. Y es el concepto de la preservación del bien supremo del universo. ¿Y cuál es el bien supremo del universo? La vida humana. Y es más que bueno repetir de forma reiterada eso en tiempos postmodernos en los que nos están vendiendo que la libertad no existe. Aunque ese discurso no es nuevo, podemos encontrar un referente intertextual, académico en aquel mefítico y nefario libro de B.F. Skinner que lleva el engañoso y glorioso título de Más Allá de la Libertad y la Dignidad. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo. Que a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote de lotería y don de dominicano. Es decir, lotería dominicana. Está bacano eso. Tú no te sabías eso. Lote don es tan dominicano como el merengue. Lote don es tan dominicano como el arroz con leche. Y el sancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 hasta hambre me dio Dios mío. No me hagas eso. Amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de lotedón. Pero ¿sabías que lotedón tiene cuatro presentadoras de sorteo? Que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarra 4. Y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario. Bien de cuatro. Póngame un agarra 4, por favor. Anote. Cuya conclusión es que no existe la libertad y que la dignidad humana no es más con afección. Si usted llega a abrazar todo eso, termina no solo cualquierizando al ser humano, sino colocándolo en la fila, en el último peldaño de la fila, en el último lugar de la fila, en donde están todas las cosas por delante que tendrían más valor. Pero bueno, entonces, ella los amenazó. Ella se ufana de andar libremente después de eso. Y a todo suma entonces ahora una amenaza al presidente de la república. Este caso, que para muchos es visto como algo gracioso, no debería ser visto como tal. Porque atento a gracioso, sería bueno establecer que eso no le quita a ella, estando libre, la facultad de cometer tales hechos. Aunque aquí, siendo más objetivos, si se puede, aquí de repente quizás lo que se establece no es prisión para ella, sino abordarla en términos clínicos. Clínicos, claro, porque es que cuando usted lee todo lo que ella escribió, de lo que yo he hecho una síntesis, abuelo de pájaro, queda claro que esa muchacha tiene serios problemas mentales. Es más que un tema estrictamente, si se quiere, delictivo como tal. Porque nadie en su sano juicio procedería de esa manera. Independientemente de la discusión de lo que hace a una persona ser sociópata, si es un tema de un exceso de raciocinio, o si existe algo en términos neuroanatómicos que dificulte que esa persona pueda entender las mínimas reglas morales, aunque eso queda entredicho cuando usted encuentra a un sociópata que racionaliza el desmonte de lo moral. Este es un caso que no se puede tomar a chiste. No se puede divulgar que hay una persona amenazando periodistas, amenazando médicos, amenazando al presidente y favoreándose de relaciones de poder que la colocan indefectiblemente por encima de las leyes y que dicho caso no reciba la más mínima atención de las autoridades. Y dije, no tanto de las autoridades policiales, no tanto de la fiscalía, sino incluso de quienes? Oh, del aparato psicológico y psiquiátrico de República Dominicana. Porque entonces ahora vamos a dejar que una persona promueva que en República Dominicana se pueda hacer todo eso a ese nivel. Y usted dirá, bueno, ya nuestra sociedad está corrompida. Bueno, sí, lo está. Pero por qué tenemos que permitir que se siga degradando? En lo que la chava y viene y en lo que resolvemos el caso, necesitamos ponerle un stop allí donde se identifica una conducta que es arbitraria. Usted me comprende. Entonces, este tema de Carla Fitch, aquí lo que tiene que quedar en síntesis es que no podemos dejarlo a chiste. No podemos dejarlo por la libre, porque si no es ella, puede servir su caso como una, si se quiere, como un estímulo incipiente para que aparezca por ahí un sociópata que sí pueda llevar a cabo al menos un 20, un 25, un 30 por ciento de las amenazas que ella alegre y de forma despreocupada despachó a la gente del nuevo diario. Señores, esto es impolíticamente correcto. Si te agradó el comentario, suscríbete, activa la campana, comenta, comparte, dale like en pie hasta el próximo. Recuerda que estamos grabando desde las instalaciones de Resorte Media, en cuyos estudios se transmiten los programas, por ejemplo, Mesa Redonda, Titico RD, también el proyecto personal de Anro, que viene con el nombre de Polarizados con Anro, también se transmite La Quinta Pata, también se transmite el programa de Héctor Rodríguez Pimentel y otros más que están saliendo como cine pendiente y unos cuantos también que vienen en carpeta en el 829-741-361. Puedes llamar y pues apartar tu espacio de una, dos, tres, cuatro, cinco horas para comenzar a producir tus contenidos audiovisuales. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361.